Para preguntarle precisamente de este y otros temas, me da mucho gusto saludar vía Skype con problemas de conexión y toda la cosa, pero vamos con todo para hablar sin censura con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Diputado, gracias por hacer posible este enlace. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Oiga, diputado, deme su opinión acerca de esto que a mí en lo particular me parece inédito. El presidente hace un video aceptando la renuncia de Javier Jiménez Espriu. Javier Jiménez Espriu con gran elegancia acepta lo que expone el presidente y como grandes, bueno, desde mi perspectiva, en este momento histórico, como demócratas, dicen no estamos de acuerdo, uno se va y el otro pues a lo que sigue. Deme su opinión, diputado. Sí, comparto lo que venían comentando. Se oye, conoce si allá se oye o eso lo está desfasada, la señal. Comparto lo que están comentando ustedes, porque efectivamente desde el fin de semana se rumoraba que la sale a Javier Jiménez Espriu. Él ya había dicho hace mucho tiempo que se intentó un cambio a la ley para que fueran las Fuerzas Armadas quien se hiciera a cargo de las aduanas, que él no aceptaba, sobre todo más que las aduanas de los puertos. Y como esta decisión finalmente se tomó, pues Jiménez Espriu dice, yo soy un hombre libre, como somos los hombres y mujeres del movimiento, no comparto, no es sí, señor presidente, lo usted diga que es señor presidente, sino lo correcto es que si yo no creo en lo que se está haciendo, pues no lo acompaño. Y hasta aquí llegué, y también como estábamos antes, porque efectivamente comparto con Antonio que a diferencia de Urzúa o a diferencia de Germán Martínez, que sigue siendo parte del movimiento, por cierto Germán Martínez está ahí en el Senado, en la fracción de Morena, Jiménez Espriu no se va a prestar a ningún golpeteo en contra de nuestro compañero presidente y de nuestro gobierno, no simplemente no comparte este tema, se retira, y además pues él, ahora sí que como dice un amigo mío, ya tiene una edad, entonces no tiene por qué andar el sueldo, pues es muy modesto, él tiene, él gana mucho más dedicándose a las cosas que sabe, fue un funcionario destacado de Petróleos Mexicanos, parte del Grupo Constitución del 17, que formaba también mi hermanita María Fernanda Campauranga, entonces es un hombre al que yo le tengo aprecio y respeto, y me parece que su salida entró por la puerta grande al primer gabinete democrático de izquierda del país y sale por la puerta grande diciendo, no comparto, señor presidente, me voy, y seguimos teniendo la relación que mantenemos.